Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Bibliolab, laboratorio TIC para unidades de información. En esta oportunidad vamos a demostrar cómo es la instalación de el software libre Slim Senayan que es un sistema integrado de gestión bibliotecario de código abierto que tiene pues varias configuraciones o varias funcionalidades y ventajas para una biblioteca pequeña. Este es un vídeo que estaba pendiente y como lo prometido es deuda. Aquí vamos a hacer la demostración de cómo se instala dentro del sistema operativo Windows. Entonces vamos a ir a nuestro... a la página de descarga. Simplemente tienen que buscar en Google o en en el navegador o en cualquier motor de búsqueda Slim 7 Sendana y allí van a encontrar varias varias descargas. Aquí van a encontrar el que se adapta para nuestro sistema operativo que es Windows en este momento y damos clic para hacer la descarga del directorio y los archivos. En este momento yo ya tengo descargado el... El directorio no lo voy a descargar nuevamente pero pues es muy sencilla la instalación. Vamos a ir a... Bueno, previamente tenemos que tener instalado un servidor web. Yo recomiendo el SAM que pues como se dice coloquialmente pues tiene... es un combo que trae MySQL, trae el Apache y trae... El lenguaje de programación PHP. Entonces vamos a ir a... mis documentos... vamos a ir a... A perdonar el disco C y aquí vamos a encontrar el SAM. El SAM yo ya lo tengo instalado. La instalación del SAM es muy sencillo. Simplemente tiene que hacer pues la... la instalación de este servidor web. Y ya teniendo nuestro directorio descargado. Lo vamos a descomprimir. Perfecto, aquí ya lo tenemos. Lo voy a dejar como Slim7. Cambio el nombre. Y lo... Lo voy a colocar ahora. Voy a buscar la carpeta donde está instalado el SAM. Vamos a SAM. Y vamos a la carpeta htdocs. Aquí voy a pegar... El directorio del Slim. Aquí ya lo encontramos. Y vamos a ir a nuestro navegador. Aquí para verificar que el SAM... Para mostrar que el... Está funcionando. Vamos a escribir... En el directorio... Localhost... Ok. Parece que no está encendido el... El SAM... Aquí yo tengo el control... El panel de control. Vamos a iniciarlo. Vamos a iniciar SAM. Y aquí pues... Nos está pidiendo que... Que se inicie el PHP. Y algunos... Y algunas extensiones. Pero vamos a ir nuevamente. A ver... Localhost... Listo. Ahí ya... Se puede verificar que está funcionando. Vamos a escribir... Slim 7. Que es el nombre de la carpeta. O del directorio. Vamos a verificar... Slims... Con S al final. Slims... Ok. Aquí ya tenemos... Como la... La interfaz de instalación. Tenemos que tener una... Una base de datos. Debemos tener un usuario de la base de datos. Y un... Password. Para la... La base de datos. Y... Un usuario y una contraseña. Pero estos son... Opcionales. Entonces... Vamos a dar clic en... Leg Start Distillation. Y aquí nos va a pedir... Los datos. Que anteriormente se estaban dando. Entonces... Vamos a crear primero... Una base de datos. Y después vamos a crear... Un usuario para la base de datos. Y un password para la base... Para la... La base de datos. Entonces... Acá arriba vamos a buscar... A... Vamos a ir otra vez a... Vamos a abrir otra ventana más bien. Vamos a ir a localhost. Y aquí en localhost... Vamos a buscar... El php admin. Y aquí en localhost... Vamos a buscar... El php admin. Vamos a darle clic en crear. Vamos a... Vamos a crear... Vamos a darle clic en crear... y vamos a crearlo, entonces yo lo voy a llamar de la misma manera Slim7 aquí le vamos a decir que el servidor es local quedará como localhost y la contraseña será también Slim7 obviamente ustedes le pueden colocar la contraseña que crea más conveniente recomendable utilizar una contraseña pues mucho más fuerte aquí vamos a otorgar todos los privilegios perdón acá privilegios globales y le vamos a dar clic en continuar listo, entonces ya nos quedó nuestro usuario con su contraseña y ya nos quedó nuestra base de datos que está acá Slim7 listo, volvámonos y pues el host de la base de datos es localhost por defecto aquí vendría siendo Slim7 Slim7 también para el usuario y Slim7 para la contraseña aquí nos está pidiendo que si vamos a generar los datos sencillos vamos a decirle que sí y aquí definimos un usuario y un password en el momento vamos a dejarlo como admin, admin y vamos a darle clic en continuar listo la instalación se completó y aquí me dice que por razones de seguridad debo remover el archivo install del folder install del servidor listo, vamos a darle clic en ok y iniciar Senayam y aquí como lo pueden ver ya tenemos nuestro sistema instalado aquí definimos el idioma y acá lo dice librarium login o login del bibliotecario vamos a darle clic para poder ingresar al staff o a la parte de administración del sistema aquí admin y admin y ya ingresamos la base al sistema aquí pues encontramos toda la gestión todas las herramientas o las tabuladas los módulos de gestión de nuestro sistema aquí hay un problema por ejemplo con la base de datos que dice que en el pad hay un problema con el mail y con el dom aquí esto es lo que es lo que permite hacer backups o guardar información o guardar información de de la base de datos como copias de seguridad entonces primero lo que vamos a hacer es desinstalar la carpeta install por razones de seguridad y posteriormente vamos a arreglar este problema del mysql.dom entonces para ello vamos a ir nuevamente a nuestro a nuestra carpeta de instalación que la dejamos en recuerde que debe estar en htdocs vamos a ir allí y aquí vamos a buscar la carpeta install es esta entonces esta carpeta debemos eliminar listo ya la eliminé bueno después de eliminar la carpeta el directorio install vamos a observar que ya en esta parte de abajo ya no nos aparece la franja roja que nos advertía que tenemos que limiarla y ahora vamos a arreglar el pad que si no no podríamos hacer copias de seguridad entonces vamos a ir a a la carpeta al directorio de slim7 la que está dentro del htdocs y vamos a buscar el archivo systemconfig que es este que está acá vamos a abrirlo ustedes lo pueden abrir con un con un un bloc de notas preferiblemente vamos a abrir con otra aplicación otra aplicación vamos a seleccion abrir con wordpath para que nos lo traiga un poquito más organizado eso y vamos a buscar aquí con control v mysql o mysql dump acá está aquí en esta parte le tenemos que dar la ruta de donde se encuentra instalado mysql dump vamos a ir entonces a nuestra carpeta vamos a ir a mysql alzamos 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 y vamos a ir a la carpeta de mysql o mysql o mysql y vamos a buscar aquí dentro de esto debe estar en bin mysql dump acá está mysql dump entonces lo que tenemos que hacer es copiar esta ruta y pegarla acá .exe .exe listo c.s.mesiguelbin .exe que es el que tenemos acá listo vamos a guardarlo cerremos y vamos a nuestro sistema nuevamente y vamos a refrescar a ver si ya nos nos cambia perfecto ya entonces nos quedó nos quedó totalmente configurado instalado o instalado de acuerdo pues a las necesidades y las advertencias que nos traía el sistema entonces ya para un próximo vídeo haremos las configuraciones de acuerdo a los módulos que no lo requieran muchas muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este vídeo manito arriba si les gustó y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no